Vamos a hacer la presentación del niño. Como Iglesia de Dios, prácticamente nosotros no bautizamos niños. Como Iglesia de Dios nosotros no bautizamos niños. Porque la Biblia en ningún momento nos manda que nosotros lo hagamos. Y como nosotros como Iglesia de Dios hacemos y cumplimos todas las doctrinas que la Palabra de Dios tiene. Entonces nosotros lo que hacemos es presentar a los niños ante Dios. Lo mismo que el Señor Jesucristo hizo en una oportunidad. Pero voy a leer Marcos 10.13. O aquí podemos ver que prácticamente Jesucristo ni ninguno de los apóstoles bautizó a niños. Porque los niños no tienen pecado. O sea los niños mientras ellos no tienen conciencia del pecado. Ellos son limpios y por eso dice el Señor que de los niños es el reino de los cielos. Y nosotros, el Señor demanda que cada uno de nosotros estemos venciendo al adversario cada momento. Pero también tengamos la humildad de ser como niños. ¿Por qué? Porque el niño no tiene prejuicios. Nosotros como adultos sí tenemos muchos prejuicios, amados hermanos. Pero habrá torres de niños no tienen ningún prejuicio. Entonces la Palabra del Señor dice en Marcos 10.13. Dice, y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Viendo a los Jesús, se indignó. Y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. O sea, Jesús bendecía a los niños. Como también yo lo voy a hacer. Pero antes, como padres, prácticamente estamos construyendo una responsabilidad delante de Dios. Y de estos testigos, de que ustedes van a crear a Abraham Torres. Esto van a crear en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Ven? Les voy a hacer algunas preguntas. Marcos y Genia prometen ante Dios y estos testigos. ¿Ven a tener una vida de ejemplo para Abraham Torres? ¿Lo prometen? Prometen instruirlo en la palabra del Señor. Así como dice la palabra del Señor, dice que instruye al niño en su camino. Para que cuando sea grande, no sea parte de él. ¿Lo prometen? Prometen, cuando sea posible, llevarlo y instruirlo para que él, cuando ya tenga conciencia de pecado, y que tenga conciencia de que tiene que ser salvo, Prometen llevarlo y instruirlo para que él reciba a Jesucristo como su único y suficiente salvador. Lo prometen. Entonces, como han prometido, cada una de estas cosas no lo han hecho ante mí, sino que lo han hecho ante Dios. Y de estos testigos, que si ustedes no cumplen con cada una de las promesas que han hecho, el Señor, el Señor les demandará. Entonces, deben hablar por aquí. Lo vamos a... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie. Entonces, abráncense. Quiero esto, no lo quiero alejito por ahí, porque están presentando a Abraham Torres. Como ministro del Señor. Y de estos testigos, yo presento a Abraham Torres. Que es el fruto, hemos estado hablando de la semilla. Es el fruto del amor de Marcos y Kenia. Y yo lo presento ante Dios. Para que el Señor lo guarde. Para que el Señor lo ayude. Para que el Señor lo haga crecer en todas las áreas. Así como creció Jesús. Dice Lucas 2.52. Que el niño Jesús crecía en estatura, en gracia, en sabiduría y en gracia delante de Dios y los hombres. Así presento a Marcos, juntamente con sus padres, para que el Señor pueda bendecirlo, ayudarlo y guardarlo todos los días de su vida. Vamos a orar. Padre, estás en gloria. Te exalto, te bendigo y te glorifico. Gracias te doy, Padre Santo. Bendito por la vida de tus padres. Con la vida de Marcos, con la vida de Kenia, Señor. Aleluya. Porque han traído a este mundo este fruto que Él estaría. Ellos lo están presentando, Señor. Te lo están dedicando a ti. Tú se los has dado para que te lo administres, Señor. Y ellos los ponen en tus manos. Ahora, Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Señor, le bendiga porque éste llame, ¿eh? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Ya puede ser tarde. Gracias. Los felicito. Como le digo, allí está venciendo usted al enemigo. porque el enemigo, no, el adversario de nuestras almas, no quiere. No quiere que nosotros presentemos lo que el Señor nos ha dado para que lo administremos. Los niños son de Dios. Dice la palabra del Señor que herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima. Gloria a Jesús. Así que tiene algo precioso en su mano. Qué bueno por eso. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, quiero decirles, amado hermano, ya concluimos la ceremonia y puedo decirles Jehová los bendiga y los guarda. Amén.